Para que nos comente qué representan estas obras que arrancaron en esta semana y pues son otras y que realizadas por patrilleros mexicanos en su comunidad. Bueno, para mí como delegada representa mucho, mucho porque nos da ahora sí la oportunidad que como autoridad en nuestras comunidades, de verdad se ve allá reflejada una labor nuestra, una labor que de verdad desde hace seis, siete meses nosotros tuvimos que viajar a México y bendito Dios se logró con el apoyo de nuestros diputados, todo mi respeto, ahora sí, nada que ver si lo quieren tomar de otra manera, pero yo sí mi respeto para ellos muy joven, tienen esa capacidad, ese carácter para pelear con nosotros, que buscábamos obras, no buscábamos ningún beneficio como se manejó en ese tiempo y qué bueno, ¿no? Tenemos ahorita la oportunidad de dejar claro, limpio nuestro nombre, nuestro prestigio y de verdad que somos los delegados que queremos obras en las comunidades, que pensamos y que al inicio de ser delegados sabíamos claro a dónde íbamos, pensando en el beneficio mutuo de nuestra comunidad, de nuestros niños, de mi parte del ejido Iquinoapa. Yo estoy muy feliz, sinceramente, ahora porque realmente agradecida con Dios, antes que nada, con Petróleos Mexicanos, que de una forma u otra nuestra obra, claro, costó, sí nos costó lucha, caminada, nos tuvimos que desvelar, tuvimos que viajar de pronto, dejando familia, dejando todo, pero valió la pena. Estas fueron mis peticiones de obras prioritarias para mi comunidad. ¿Cuáles nos podrían mencionar? Dos kilómetros de pavimento era para mí, un puente también que nos conduce a diferentes, nos saca acá a Villahermosa, al estado, nos saca a nuestro municipio, y para mí va a ser un sueño hecho realidad, que de verdad PEME nos cumpla. Eso venimos, no decir, siempre yo he dicho, PEME destruye, sí sabemos, nos contamina, nos ha hecho daño, pero también cuando construye, construye algo bueno, confiamos en que de verdad nos cumplan ya, que nuestras obras sean bajadas a donde tengan que llegar, no sea que lleguen o que luego quieran intervenir personas que no tuvieron nada que ver en esto. Fue una obra que nosotros gestionamos, peleamos con nuestros diputados, y ahora se hace en realidad. Ya ayer entré en la compañía, anduve con ellos allá en los lodazales, con ella, como le vuelvo a repetir, yo estoy tranquila, porque con ello elegido Iquinoapa, termina con las carreteras, con lodazales, termina los rezagos, la marginación, terminamos ahí. Elegido el clavo ya se va a concretar ya con pura pavimentación, ya son calles, son pedazos lo que me van a quedar, pero pues esta es una obra muy grande para mí. Entonces, le vuelvo a repetir, esperemos en Dios que PEME de verdad ahora nos cumpla, creemos que creemos en ello, estos documentos son firmados, fueron nuestras minutas que en algún momento los otros compañeros delegados dijeron, no son minutas, que esos papeles no valen nada, ahora sí, eso se la pasan, no sabemos por dónde, pero sí, yo sí creí, porque creo mucho en Dios y creí en ellos, o sea, ahora vemos que sí realmente va a ser un hecho, y que PEME no va a retroceder, que nosotros estamos por obras, nosotros nunca buscamos, nos dijeron, nos vendimos, somos los delegados vendidos, ahora lo aclaramos, tenemos esa oportunidad y por eso con la frente en alto se nos dio esa oportunidad, venimos, no nos vendimos, es obra lo que queríamos, solo queremos que ya se vayan a descansar, que si por favor ya tienen algo que arreglar, que lo hagan, perdón, pero que no nos perjudique, porque aquí lo que sufren son nuestros niños, es nuestra gente de nuestras comunidades, que den el paso para trabajar, que no reciban dinero ahí, que busquen beneficio para su gente, pero para todos, no para unos cuantos, que me disculpen mis compañeros delegados que están ahí, pero están a tiempo, de verdad que piensen, que se está perdiendo mucho, mucha entrada, beneficio, beneficio, porque realmente cuando las compañías están trabajando, se ayudan los comercios, se ayudan los restaurancitos, se ayuda a todo mundo y ahorita no, entonces por eso pensemos en que realmente, amigos, compañeros, los que estén ahí, de verdad yo les exhorto a que se retiren y que vean que sí cuesta, pero esto es lo que nos hace grande, esto es lo que de verdad ahí va a quedar, es una obra que va a quedar ahí para siempre. ¿Qué decirle a aquellos líderes que quieren aprovecharse de esta situación para sacar raja política? Pues que no, no se vale, no se vale porque le vuelvo a repetir, aquí es, no son ellos los que pierden, aquí es la comunidad, aquí es la gente, aquí son los niños, aquí somos todos, 25 mil pesos no, eso se gasta y eso pues no ves ni en qué lo gastas y aquí es la obra, eso sí queda y quedará para siempre. Gracias.